Música Bueno, vamos a ver la unidad 2 que son los estados financieros de las empresas. Hablamos de la contabilidad y vimos que la contabilidad se procesa y genera unos informes. Con esos informes que genera la contabilidad, la persona encargada de los estados financieros los organiza de una manera muy estructurada que son los que llamamos estados financieros. Según el decreto 2649 de 1993, dice que toda persona natural y las sociedades que estén obligadas a manejar contabilidad deben emitir 5 estados financieros básicos. Aquí vamos a verlos haciendo énfasis únicamente en dos, los otros tres los vamos a ver únicamente en los enunciamos. Inicialmente tenemos el balance general. El balance general para mi concepto es el estado financiero más importante, el que más usamos, el que más nos solicitan las entidades financieras, el que más nos sirve de base para nuestros impuestos. Ese balance general está constituido por tres partes, que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Ya vimos en el módulo anterior que eran pasivos, que eran activos, que eran pasivos, que eran patrimonio. Entonces, el balance siempre está, el estado financiero que es llamado balance siempre tiene un encabezado que va a decir el nombre de la compañía, si es sociedad limitada, si es sociedad anónima. Siempre tiene que mencionarse el corte al cual se está sacando el estado financiero. Entonces, el balance general es un estado abierto, o sea, nunca se cierra. Por eso siempre decimos a octubre 31 de 2014, a noviembre 30 de 2014, a diciembre 31 de 2014. La estructura siempre va, la parte de activos, discriminados en activos corrientes, los que son exigibles, o se pueden exigir antes de un año, activos fijos y otros activos. En los pasivos tenemos lo mismo, pasivos corrientes, pasivos no corrientes y tenemos las cuentas del patrimonio. Ese estado financiero nos sirve para saber en ese corte, que vamos a poner, el ejemplo que vamos a poner que es octubre 31 de 2014, cuál es la situación financiera de la compañía, cuál era el patrimonio de los socios, cuánto eran los activos, cuánto eran los pasivos de la compañía. El segundo informe que vamos a trabajar es el estado de resultados. Antes se llamaba estado de pérdidas y ganancias. Se supone que las compañías que eran la empresa es para ganar plata, entonces por eso quitaban la palabra pérdidas y ganancias. Ese estado está estructurado en cuatro bloques. Los ingresos, los costos de venta o prestación de servicios, los gastos operacionales y otros ingresos o otros gastos no operacionales. Inicialmente se coloca igual el nombre de la compañía, el NIR. Ese estado es un estado cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre es de un periodo. Por eso cuando presentamos un estado de resultados vamos a decir del primero de enero de 2014 al 31 de octubre de 2014. Nunca podemos decir solo un estado de resultados de octubre 31. Siempre tiene que ser un periodo y al final del año esas cuentas se cierran y van a formar parte de la utilidad. La estructura de la estructura es el ejemplo que vamos a ver en la diapositiva del estado donde vienen los ingresos, las devoluciones, la estructura para llegar a la utilidad. Tercero, tenemos el estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio quiere decir son las variaciones que han tenido las cuentas de patrimonio. Este estado es muy sencillo porque no existen muchas cuentas de patrimonio. Simplemente capitalizaciones, revalorizaciones, cambios de reservas y utilidad. Tenemos nuevamente el estado de cambios en la situación financiera. Este estado es un poquito más complejo para realizarlo. Casi no se realiza de acuerdo a la ley de salida en el 2008 que dice que únicamente las empresas muy grandes, las empresas grandes deben elaborar estos resultados de estado financiero. Es saber, partiendo de la utilidad, llegar a qué se hizo con la plata que manejó la compañía o en qué se invirtió y en qué se gastó. Y por último tenemos el estado de flujo de efectivo. Este del estado de flujo de efectivo es el estado más difícil de realizar porque la persona que lo hace debe conocer muy bien todo el movimiento de la compañía. Se necesitan dos balances y el estado de resultados para llegar allá. Entonces se manejan tres partes también que es de a dónde salió la plata, en qué se gastó la plata. Entonces los segmentos son de operación, financiación y de inversión. Yo creo que conviendo ya con esto y con lo que ustedes ayuden en sus estudios, en sus consultas, podemos realizar bien estas unidades. Gracias. 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 Gracias.